Música 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 Ya llegaron las deliciosas piñas preparadas a 10 pesos Música 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 Y dejen, ábranse más por favor, a las orillas, para que dejen dar vueltas los carros. Muchas gracias. Gracias a la familia Cortés, a la local. Gracias a todos ustedes por participar en esta terapia. Gracias a todos ustedes por participar en esta terapia. Gracias a todos ustedes por participar en esta terapia. Gracias a todos ustedes por participar en esta terapia. Gracias a la gente de San Juan, familia Cortés, familia Colín. Gracias. Gracias a todos ustedes. 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 ¡Están agiladas para la orilla, por favor! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.